Cientos de miles de refugiados sirios en Líbano enfrentarán las peores condiciones de invierno sin recursos económicos y con la ayuda internacional que les pueda llegar para protegerse de las condiciones climáticas. Sumaya Al Hamro, refugiada siria de la ciudad de Homs, vive con su familia en una tienda de campaña en Líbano y procura las condiciones mínimas para afrontar el frío, lluvia y nieve que asolará la región en unas cuantas semanas. Debemos ver la forma de pasar el invierno con nuestros recursos. No hay mucho trabajo para los hombres aquí durante el invierno. Una gran cantidad de hombres, incluyendo a mi marido, no tienen documentos de residencia. No pueden buscar trabajo porque carecen de documentos de residencia. Permanecer en Líbano sin papeles es una violación y la seguridad nos cobra 200 dólares estadounidenses anuales para eso. Hemos estado en Líbano durante cuatro años, dos de ellos sin papeles. Esto significa que debemos pagar 400 dólares estadounidenses y es por eso que no se puede encontrar un trabajo. Él solo puede trabajar en lugares del campamento como un simple trabajador. En cuanto a la estufa de calefacción, empezamos a recolectar madera. Podremos usar gas si recibimos ayuda. Sumaya soña con regresar algún día a su país, Siria. Deseamos volver a nuestro país. Yo vivía en un departamento en Siria. Mi marido tenía su tienda en el mismo edificio. Su negocio funcionaba sin problemas y él nos proporcionaba todas nuestras necesidades. Definitivamente me gustaría volvernos a Siria. Sin embargo, perdemos la esperanza de regresar a Siria ahora. Tenemos que pensar en prepararnos para el próximo invierno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que estar listos para el invierno. Los días de invierno aquí son muy difíciles. Ahora vivimos en una tienda de campaña. Es nuestro destino. Debemos encontrar la manera de pasar el tiempo aquí en tanto sea el momento adecuado para volver a nuestro país. El número de refugiados sirios registrados por ACNUR en Líbano es de alrededor de 1.200.000 personas, mientras que la población estimada del país es de alrededor de 4.5 millones. Con información de la oficina en Beirut, Líbano, Noticias Shinjuan.